Estar en el mundo en estos momentos con la crisis que está cayendo y tener todavía las ganas de ir y ponerte una pantalla como esta, soy socialólico, porque lo social para mí es como, buenos días, soy Esteban Rodrigo, soy socialólico, ¿me vais a descontaminar? Pues no, no quiero, coño, quiero ser este y quiero estar aquí y quiero a mi gente y quiero sonreírle todos los días de esta forma y quiero empezar a aportar a la gente joven lo que yo pueda cada mañana. Y si te faltan tres, pues habrá alguien que los traerá porque siempre aparece el que trae los tres que te faltan. Y hay mucha gente así, gente maravillosa. En Valencia hay un grupo de gente extraordinaria en este tema. Y que estamos todos ahí apoyando una piña para sacar adelante toda esta serie de cosas. Lo que estáis haciendo vosotros es muy grande. Sois parte de la cultura de esta red social. Transmitir con estas cosas a la gente que hay repartida por toda España, haciendo que todos aprendamos los unos de los otros, esto es impagable. Y Latinoamérica también, Esteban. Yo os agradezco. Pues mejor todavía a los hermanitos por ahí, a todos ellos, que tenemos muchos. Colombia, Ecuador, Argentina, Chile. Mis proyectos en México y en Chile de ciudad que están ahí. Apoyarlos, apoyarlos, que hace falta.